Una vez más bienvenidos a nuestro canal. Aquí mi equipo y yo te compartimos información de valor para tu salud. Solo te pedimos que te suscribas al canal y compartas. Y asimismo al final del video siempre te dejaremos un enlace para que descargues una información de valor para ti. Te invitamos pues a que nos acompañes a seguir viendo el video. Cuatro maneras sorprendentes en que la remolacha puede mejorar el rendimiento deportivo. En el transcurso de la última década ha aparecido en escena un super alimento cada vez más popular, la remolacha. Las remolachas en sí siempre han sido super saludables ya que están cargadas de betaína, ácido fólico, magnesio, nitratos, potasio y vitamina C. De hecho las remolachas son tan saludables que estudio tras estudio han encontrado que también mejoran la circulación y la función cognitiva como niveles más bajos de presión arterial y colesterol. Pero donde realmente brillan es cuando se trata de rendimiento atlético. Sin embargo no siempre se ha creído que este fuera el caso. Históricamente las remolachas han tenido una mala reputación por tener un alto contenido de azúcar, aunque no contienen más azúcar que otros tubérculos. Las personas también pasaron por alto el hecho de que tienen un alto contenido de fibra, lo que contrarresta algunos de los efectos del azúcar en la sangre de los carbohidratos. No fue hasta el 2007 cuando investigadores suecos descubrieron que después de tres días de tomar un suplemento de nitrato de sodio, un grupo de ciclistas y triatletas tenían una menor demanda de oxígeno y un aumento en el nivel de nitrato en plasma sanguíneo, que es un subproducto del nitrato. Esto luego condujo a una investigación adicional que encontró que al consumir nitrato constantemente a diario, ya sea a través del jugo de remolacha o una bebida de grosela negra, las personas podían hacer ejercicio durante periodos de tiempo más prolongados. Y a partir de ahí nació un creciente interés por la remolacha y el rendimiento deportivo. Después de todo, no es ningún secreto que los atletas, sin importar si son novatos o profesionales, son competitivos por naturaleza y siempre buscan la forma de superar a su competencia. Como la remolacha puede ayudar a mejorar su rendimiento atlético, aquí hay algunas razones. 1. La remolacha mejora la salud del corazón. La remolacha aumenta el óxido nítrico en el cuerpo, lo que hace que los vasos sanguíneos se expandan y posteriormente mejora el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo mejorado reduce la tensión en el corazón. 2. La remolacha mejora la eficiencia del oxígeno. Un aumento en el flujo sanguíneo da como resultado una eliminación más rápida del ácido láctico, la causa principal de la fatiga muscular, así como una entrega más rápida de nutrientes y oxígeno a los músculos. Al mejorar la oxigenación muscular durante el ejercicio, aumentará el rendimiento muscular anaeróbico, tanto para la fuerza como para la potencia. 3. La remolacha aumenta la resistencia. Los nitratos, como los que se encuentran en la remolacha, la rúcula y la espinaca, mejoran la eficiencia de las mitocondrias que producen energía a nivel celular. Esto da como resultado un aumento en el tiempo que se tarda en agotarse, así como en la resistencia cardiorrespiratoria, que también funcionan juntos el corazón, los pulmones y los músculos durante un cierto periodo de tiempo. 4. La remolacha favorece una recuperación más rápida. El dolor muscular y el dolor en las articulaciones después de los entrenamientos son signos de inflamación, lo que puede retrasar el tiempo de recuperación, limitar las ganancias físicas y causar lesiones. Debido a que las remolachas aumentan el óxido nítrico, que a su vez elimina el ácido láctico del cuerpo, sus músculos se reponen con nutrientes y oxígeno más rápido. Esto conducirá a una recuperación más rápida después del entrenamiento. Las remolachas también contienen calcio, hierro, luteína, manganeso, potasio, fósforo, sodio y ceaxantina. Estos nutrientes son importantes para la salud ósea y funcionan como electrolitos, lo que también ayuda en la recuperación posterior al entrenamiento. Datos interesantes sobre la remolacha. Un análisis de numerosos estudios han encontrado que, tanto los atletas masculinos como femeninos pueden mantener el ejercicio durante un 60 a 80% más cuando toman remolacha. Para obtener los mejores resultados, la remolacha debe tomarse aproximadamente 2,5 horas antes de un evento. La remolacha mejora la aptitud cardiorrespiratoria cuando los atletas se encuentran en altitudes más altas. Si se toma remolacha durante al menos 15 días consecutivos, incluso los adultos saludables pueden ver un aumento en la potencia y el oxígeno durante el ejercicio. La remolacha tiene propiedades desintoxicantes que ayudan a eliminar las toxinas del cuerpo y eliminarlas. Y por último, los antisépticos orales tienen un efecto negativo sobre los nitratos en la remolacha. El antiséptico o el álbum de la remolacha se encuentran en el álbum de la remolacha. El antiséptico o el álbum de la remolacha se encuentran en el álbum de la remolacha. El antiséptico o el álbum de la remolacha. El antiséptico o el álbum de la remolacha.